Atención especialmente a los pobladores de Pailón, el CERPI ha anunciado el posible llegada a la crecida de un río, del río, e incluso una comisión está partiendo rumbo a esta zona de la ciudad. Vamos a saludar a don Luis Aguilera. Don Luis, muy buenos días del CERPI. Cuéntenos, ¿qué es lo que va a suceder esta mañana en la zona de Río Grande por la zona de Pailón? Bueno, desde ayer estamos en alerta naranja. La alerta naranja significa prevenir cualquier desastre o minimizar cualquier situación de emergencia, comunicando a las autoridades municipales, como también a las instituciones, comunarios, y gente que trabaja o vive en áreas de atentos al río. Tenemos ya este estudio llegando a Pailón, donde estamos ahorita con 3.4 metros de nivel, ya llegó a esta crecida, con tendencia hasta mediodía a llegar a unos 4 metros en Paila. Y, consecuentemente, estas aguas ya están bajando en dirección a Cuatrocañadas, Oquinawa, San Julián, San Pedro, donde estamos ya con equipos técnicos haciendo análisis. Tanto a la madre derecha e izquierda, la que correspondería a Pailón y a la Paila, para verificar si se da alguna situación negativa o también el desempeño de nuestro defensivo. Señor Aguilera, esta crecida, ¿a qué hora estaría llegando o tocando Pailón? Ya está, ya está, ya se inició la llegada y se consolida al punto máximo, que se dio en 5.20 metros en Avapó, más o menos en Paila a las 11 de la mañana. Ahora, tenemos entendido que este no es el único lugar donde hay problemas a causa de estos fenómenos naturales. En Saipina han habido daños también en la carretera antigua, también está cortada por este tema. ¿Tiene usted conocimiento de lo que está pasando en otras comunidades? Sí, sí. Bueno, esta situación en Saipina es de consecuencia del deporte del río Piste que viene de Cochabamba. O sea, esta situación criada en Saipina, ya con antecedencia, sabíamos que estaría llegando esta situación criada. Nosotros, se arpe a través de la gobernación a estos trabajos en Saipina de prevención, que se den unas inundaciones en puntos críticos. Pero, es la época de lluvia y el cambio climático está presente y, consecuentemente, todo cuidado de foco. Muy bien. Estamos observando en otras imágenes de lo que ha sucedido. Hemos recibido asintantes, nada más. Ayer, nuestros equipos de prensa estuvieron desplegados por los valles. Y, miren ustedes, lo que estamos observando, los deslizamientos de tierra que hay en esta zona de Saipina. Estamos viendo... Ustedes, ayer, han dado la alerta naranja para que la gente que vive en las riberas del río tome sus previsiones. Exactamente. Después de un análisis que hicimos de las tendencias de crecidas del río grande en sus cabeceras, y principalmente analizando dos estaciones hidrometeorológicas que la junta y abajo, tomamos la decisión en considerar una alerta naranja con el objetivo de que todas las instituciones municipales, comunarios y otros, hagan un resguardo, una preocupación y que una prevención sea una limitante a cualquier situación que se crie de emergencia. ¿Hay peligro de que esta crecida afecte, pueda ingresar a Pailón o a otras comunidades? Todas las probabilidades existen, pero entendemos que hemos estado trabajando ya años consecutivos en la prevención de inundaciones y principalmente este año hemos trabajado en todo el río grande. Tenemos la confianza de que no va a darse. Muy bien. Muchas gracias, don Luis Aguilera del SEARPIN. Entendemos que él está rumbo a la zona de conflicto en este momento. Hablamos de Pailas. Allá se ha comenzado a crecer ya el río entre 3.4 metros y el pico más alto será de 5 metros. Hay que tomar las previsiones. Hay alerta naranja en Pailón. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir observando imágenes de lo que está ocurriendo en Seipina. Seipina es la frontera entre Cochabamba y Santa Cruz por la antigua carretera Cochabamba. Miren ustedes, deslizamiento de tierra y un movimiento muy raro que atrapó justamente a varios, a un bus que iba, hacía justamente la ruta Cochabamba-Santa Cruz y empezó también a comer parte de la carretera. Este tipo de deslizamiento dejó en este estado inhabilitado. Y en el arrastre de este lodo se arrastró justamente este vehículo. Afortunadamente no hubo daños personales, pero sí materiales. La gente que tuvo que caminar muchos kilómetros para poder sortear este tipo de situaciones que han afectado justamente a Seipina. La alcaldía en Seipina ha confirmado que hay pérdidas que son irreparables en la producción. En el instante vamos a escuchar las palabras del alcalde de Seipina. Mientras tanto, les vamos a mostrar imágenes del susto que se llevaron los pasajeros de un bus que venían desde Sucre con destino a Santa Cruz. Dicen haber sentido una especie de temblor, que la tierra se partió. El bus quedó atrapado y no pudieron avanzar más. Hemos llegado justo en la madrugada a este lugar y hemos sentido un movimiento, un sismo en todo este terreno, ya que se ha desplazado toda la ruta en una distancia de 15 metros. Giovanni Valverde nos relata el pánico que sufrieron todos los pasajeros, incluido el conductor que venía en este bus desde Sucre con destino a Santa Cruz. Se ha producido todo como un terremoto y no podemos en este momento desplazarnos a ningún lugar. ¿La tierra se ha partido? Se ha partido, se ha abierto, ha habido cortes abruptos y no nos permite salir de este tramo. Estamos en un lugar crítico de alto riesgo. La tierra se movió y empezó a partirse, abriéndose y atrapando al bus cargado de pasajeros. Un gran susto para todos los pasajeros que estamos viajando de Santa Cruz hacia Sucre. Vemos un descuido total por parte de la ABC, que está encargada del mantenimiento, la construcción de todo este tramo. En nuestro recorrido pudimos evidenciar que la zona es geológicamente inestable y los derrumbes se producen a cada momento. Terrible lo que ha sucedido en Ceipina. Los productores se han visto afectados especialmente de verduras y hortalizas, donde en algunos casos han perdido toda su producción. El municipio de Ceipina se encuentra en emergencia debido a esta riada que ha destruido diferentes tramos de la carretera. Ahora la población de esta zona está incomunicada. En este municipio se produce verduras y frutas, que son comercializadas en los diferentes mercados del país. Tomates, pimentones y maíz, cañas blancas y pérdidas de 17 hectáreas de terreno. Y bombas de agua, 5 bombas de agua se lo ha llevado y todo. Ahí están nuestros chacos y todo. Ahora no hay todo perdido. ¿Qué vamos a hacer? Ahora unos 200 mil dólares ha perdido en ahí. Perdí 4 hectáreas de terreno. Ahora estoy en tierra, parece puro pedregal. No se puede trabajar ahorita. Cada productor ha sufrido pérdidas que superan los 50 mil dólares, aunque unos han sido más afectados que otros. Así es como ha quedado la producción. Acá en Ceipina hay una familia en el fondo que ha quedado atrapada. Vamos a intentar ingresar para ver en qué condiciones se encuentran. Desgracia es bien grande, bien grande, la cual nos ha sorprendido después de muchos años. Esta ha sido una de las más grandes arriadas que hemos tenido, donde se ve el perjuicio total. Algunos animales se dieron el modo para salvarse, como este felino que tuvo que trepar un árbol para no ser arrastrado por la arriada. Unas cuantas gallinas, esas no hemos sabido. Los gatitos se habían subido al árbol más bien. La perra logró saltar a la mesa. Esa negrita que ve, estos otros grandes lograron salir. Las pérdidas son evidentes. La familia orellana lo perdió todo. El río arrasó con toda la producción, pero al margen de este problema han quedado totalmente incomunicados. Muchos camiones que estaban trasladando cementos de besúcares hacia Santa Cruz han quedado prácticamente varados y esto podría generar más desabastecimiento del que hay en cemento en la capital cruceña. Ya tenemos un término de entregar las bolsas de cemento. Aquí estamos casi entre toditos los camiones llevando casi unos de unos 10.000 a 15.000 bolsas. Sin duda alguna, el deterioro de esta carretera importante va a tener repercusiones en el abastecimiento de cemento para el departamento de Santa Cruz. Bueno, los trenes llevan 550, 560 bolsas, los salsapatas 300 y algunos hasta 400, sencillos 200 bolsas, así están. Pero ahora ustedes están sufriendo también por el tema de la alimentación. Exactamente. Bueno, ayer a la señora nos lo hicimos cocinar, pero ahora dice ella también que se ha acabado los víveres. Entonces, bueno, al final no sé qué vamos a hacer y estamos sumamente preocupados, señor periodista. ¿De dónde viene y hacia dónde va? Nosotros venimos de Sucre y estamos yendo con destino hacia la ciudad de Santa Cruz. Entonces, ¿puede haber un desabastecimiento de cemento? Puede haber. Nosotros ahorita no sabemos, como usted ha visto, como está el estado del camino, no sabemos si vamos a llegar esta semana, no sé qué vamos a hacer.